De limpidos plazones, tú fuiste la roja, románticos calares dijeron ayer, qué trigueña tan linda que vi al salir de la misa del diez. Mirándote bajabas la frente de Nácar, mi candida esquivaban tus ojos la luz, escondiendo jugas el rumor en las trombas del verbo Andaluc. Mamantaño nació en ti, el honor fue su escudo, tuvo en sus galas unir el amor y el hogar. Noches de luna escuchó al balcón serenada y de rendido garaigas de solas terletas bailando el bar. Muchísimas muchachas del tiempo de ahora, de fulgura a los labios, los ojos, carbón, parda corta, mejilla, carmín, desenvuelta con aire en espor, de ricas miradas que al hombre provocan y lubricos esguinte que impone el control. Sin embargo, tu ser lleva en ti y no se ha visto mi candor. Loca de dicha purir, inventó claro traje, Hizo en el dan sin lucir, el distrao del ayer. Lárgase en aguas vistió, y al prender la mantilla, la cara que ya probó ser eterna como ángel mujer y flor. Lárgase en aguas vistió, y al prender la mantilla, la tierra que ya probó ser eterna como ángel mujer y flor. Y al prender la mantilla, la cara que ya probó ser eterna como ángel mujer y flor. Y al prender la mantilla, la cara que ya probó ser la nascida, la cara que ya australia, la sangre, el castigla y la espalda, La cárda de la mantilla, la homosexualidad y la espalda, la relación a la persona tremenda en aguas vistos y que en el vigor,